Muy buenas a todos, aquí es un nuevo vídeo, un vídeo informativo, os voy a comentar un par de cositas Lo primero, antes de nada, lo más importante, porque lleváis mucho tiempo esperando Y es que este miércoles, o sea, sí, el siguiente, el día 29, se publica la segunda parte del curso Que recordad, aunque lo pondré también dentro del curso, también habrá más vídeos en el futuro Ya sabéis que ahora estamos con las correcciones, tenemos la segunda parte del curso Tenemos los vídeos extra que os dije, tenemos el concurso, tenemos un par de cosillas que no he comentado todavía Así que todavía hay curso para rato, ¿vale? Muy bien, dicho esto, yo creo que, espero que os guste También deciros una cosita, ¿vale? Y es que esta parte del curso, cuando la grabé, fue muy, 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 muy larga Pero muy larga, ¿vale? Fueron muchísimas horas de grabación, ¿vale? Entonces quería condensarlo un poquito Entonces lo que he hecho yo en esta parte del curso es explicar Bueno, mi workflow la primera vez Y la segunda, con cámaras más rápidas Se ve el mismo proceso que he explicado anteriormente Repetido con una pieza, con otra pieza, con otra pieza, con otra pieza Para mí era importante el hecho de que pudieses ver el proceso completo, ¿vale? Eso era para mí lo importante Porque si no, parece, joder, te da la sensación de que, sí, vale Has hecho una pieza aquí, pero si me cortas el vídeo No sé, te da como... Enséñame el proceso entero, ¿no? Y tampoco quería poner 80 horas de grabación porque es un tostón, ¿no? Entonces, si tenéis alguna duda en algún punto de la segunda parte del curso, ¿vale? Os la puedo responder por comentario O si viese yo que no está bien resuelta los vídeos, ¿vale? Me lo apunto y traigo como vídeos extra, ¿vale? Así que yo creo, porque lo volví a ver del curso Yo creo que los puntos importantes están bien explicados Las herramientas básicas están explicadas en YouTube Eso sí, las herramientas básicas están explicadas en los enlaces que tenéis dentro del curso Pero si hubiese algún punto que quedase así como... Que no sabéis lo que pasa O porque mucha gente, por ejemplo, me comenta Oye, ¿qué has hecho en el segundo tal, tal? Entonces, yo simplemente le respondo Oye, pues he hecho yo que se le daba a borrar lo que estaba oculto O le daba a este botón o le daba a aquel Y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero si hubiese alguna duda más compleja de explicar Traería un vídeo con esa duda, ¿vale? Así que yo creo que más o menos todo se quedará claro Se ve todo claro Pero si tuvieseis alguna duda, que sepáis Que siempre estoy dispuesto a traer vídeos Para que sea el curso más completo posible, ¿vale? Muy bien, dicho esto Pasamos también a la siguiente información Que es que este lunes ¿Vale? Este lunes... No sé qué día es Vamos a ver qué día es Este lunes 27 ¿Vale? Voy a hacer un directo en YouTube ¿Vale? Como hice el año pasado Hablando de las nuevas matrículas Del curso que viene De Centro Pixels, ¿vale? Ya sabéis que los que llevéis tiempo en el canal Que cada año hago un par de veces O lo que sea Unos directos con Con los... Bueno, los otros profesores del centro Y cuando abrimos matrículas Para que sepáis que ya están abiertas Y para que podáis preguntar Todo lo que queráis Porque muchas veces Aunque la documentación es clara en la página Muchas veces tenéis preguntas Que igual queréis hacer Y pues hacemos estos directos Para que podáis preguntar vosotros Lo que queráis ¿Vale? Así que a partir del lunes Si no me equivoco Las matrículas del próximo año Que empiezan en octubre Ya están abiertas ¿Vale? Así que si os interesa Si yo que sé Que queréis información Que queréis lo que sea Tenéis el directo del lunes O si no Os podéis poner en contacto también Con nosotros Vía mail ¿Vale? Y aparte de eso Que mucha gente Me ha mandado un mensaje Muchísima gente Me ha mandado un mensaje extrañada Y me dice ¡Eh! Que he recibido una notificación de Twitch Que estás en directo Sí Subí un vídeo acerca de esto Pero bueno Por si no lo sabéis O no lo habéis visto Lo que sea Que sepáis que Quiero hacer más frecuentemente Directos en Twitch ¿Vale? De 3D Me gustaría hacer Con mucha frecuencia Aunque ahora tengo Bastante caos Con algunas cositas Y quiero terminar antes Estas cositas Pero tengo muchos personajes Que en mente Que quiero hacer Y me gustaría hacerlo En directo con vosotros En Twitch Y además Ya sabéis Que ya os propuse Ya hace unos meses Que Algunos directos Sean muy largos ¿Vale? Tipo 8 o 10 horas Que podamos esculpir De seguido Todos juntos Y hagamos el reto De la semana En ese mismo día En el directo No sé que os parece A mí me ilusiona La idea De hacer personajes así De hoy decir Hoy vamos a hacer tal personaje Y venga Un reto De un día a tope Con ese personaje Y así Entre todos Motivados Charlando Componiendo música Pues estamos ahí Con nuestras cosillas ¿No? Así que Esto es un poquito La información Que quería traeros Hoy Estos 3 puntos Lo primero Que se publica En la segunda parte Del curso Y que Luego en el futuro Habrá más vídeos Que ya os explicaré Todos esos vídeos Que van a llegar al curso ¿Vale? La segunda Lo del lunes Que sea en directo A las 4 y media Por cierto Que no he dicho la hora A las 4 y media ¿Vale? Hora española Aquí estará en directo En YouTube Y lo tercero Joder ya se me olvidó Ah los directos En Twitch Vale Los directos en Twitch Que es que se Se me va enseguida la olla ¿Vale? Así que nada Quería comentaros Una cosita pequeña También de mientras Pero me parece que se me va a olvidar Así que Nada Como ya se me va a olvidar Pues lo dejamos así Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Like si os ha gustado Compartidlo por ahí Y nos vemos el lunes mínimo Aquí en el canal ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós